La salud en Chile vive un complejo escenario, tanto en el sector público como en el privado. En el primero tenemos las grandes listas de espera y la sobrecarga, y en el segundo vemos la discriminación que tienen las ISAPRES hacia las mujeres enfermas y ancianas. Es por eso que queremos proponerle al país transitar hacia un plan universal en salud. Un plan que permita no discriminar a hombres y mujeres a la resistencia, a la capacidad de pago. De una forma mucho más eficiente, económicamente sustentable y solidaria. Esto estaría a cargo de un empleado autónomo, parecido al Banco Central. Pero diría que nuestros pacientes accedieran a toda la red de prestadores, tanto pública como privada. Te invitamos a conocer esta propuesta.